¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vas muy alto! ¿Pero a dónde vas, hombre? ¿A dónde vas? Recuerden descontarle dos mil pavos del sueldo. Acabo de romper una farola. ¡Maisa, maisa, maisa! Ay, no puede ser. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hostia, hostia! ¡Hostia, hostia! ¡No, no, 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 no! ¡Cabon Dios! ¡Esta el helicóptero jodido, eh! ¡Hostia, me dio impresión! Vale, venid a buscarme. Estoy aquí después de la valla. Vale, compañera Lilis, cuando quieras. Toma la llave. Yo no me monto en la vida con esta mujer. Lilis, dile que vais a… ¡Parte nerviosa, parte nerviosa! ¡Vaisa, hombre, que vas muy lento y vas muy alta! ¡Vaisa, vaisa! Se lo grito, se lo grito. No, no grites porque… ¡Vaisa, vaisa, vaisa! ¡Vaisa, vaisa! ¡Vais un poquillo más, hombre! ¡Vas muy alto! No se entera, Quintero. Dilo. No, no, para, para, que te metes un golpe de Kung Fu. No, no, ya. ¡Vaisa, vaisa! ¡Más rapidinho! ¡Más rapidinho! Madre mía, madre mía, se va a reventar. ¡Va, que casi eres la mejor! ¡Ya eres la mejor! ¡Vaisa, vaisa! ¡Vaya mierda de giro! ¡Vaisa, vaisa! ¡Vaiso, vaiso! Me cago en Dios. Bueno, de momento está siendo la mejor. Vení, Isidoro. Dame un segundo, que te voy a mirar la cámara. Adelante, Isidoro, cuando tú quieras. ¡Let's fucking go! ¡Let's fucking go, América! ¡Veña, veña, vaisa! Ya empiezas muy alto. Enséñales por qué llevas tus intentados de carrete la mierda esta cuatro años. Muy bien, Isidoro, muy bien. ¡Vaisando, vaisando! Muy bien, Isidoro. Casi lo tiene. ¡Vaisa, vaisa! ¡Me la ha dejado tocado, Lili! No giraba, te lo juro. ¡Vaisa! Bueno, vete a por otro helicóptero. ¡Corre! Venga, ya, con esta velocidad. Hazlo, hazlo de nuevo. ¡Le veis a Candela! ¿Preparado, chicos? Sí, pero tienes que ir muy abajo. Demuestra lo que sabes hacer, Isidoro. Ahora no hay excusa. ¡Cúrratelo! ¡Vaisa, vaisa! ¡Vaisa, vaisa! ¡Vaisa, vaisa, vaisa! ¡Vaisa, vaisa! ¡Vaisa, vaisa, vaisa, vaisa! ¡Vaisa! ¿Cómo me lo dan mal, tío? ¡Vaisa, vaisa! ¡Cállate, coño, cállate! ¡Vaisa, Isidoro, vaisa! ¡Les fucking vaisa! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Hostia! Listo, conseguido. Vale, venga. Vamos todos para adentro. Hazlo despaciño, por favor. ¡Despacio! Tengo mucho miedo. Vale. A ver, primero tienes que bajar por aquí, ¿vale, chicos? No hablé por radio, estamos aquí. Muy bien, Isidoriño. Muy bien. Sigue por el medio. Ahora por la derecha, derecha, derecha. Por aquí abajo, derecha. Vale, vale. Da la vuelta, da la vuelta y por el medio. Y te quedas separado en el medio. Un ratiño. Abajo, abajo, abajo. Aquí aguantas, aquí dentro. Y ahora sales hacia atrás. Muy bien, Isidoro. Sigue por el lado derecho. Muy bien, hombre. Lado derecho, todo el rato. Lado derecho, derecho, derecho. Bueno, bueno, bueno. Un poco fétido, pero bien. Sigue recto por aquí. Todo recto, volando vaiso. Muy rápido. Y aquí ya sabes que tienes que dar la vuelta. Da la vuelta, izquierda. Por fuera, por fuera, por fuera. Aquí, aquí, por aquí abajo. Bueno, no le estás haciendo nada mal. Ahora te vuelves a meter por dentro. Por el medio. Son muchas cosas, yo no me voy a acordar, ¿eh? Bienvenidas. Y pasas por debajo de los puentes. Estos, por la mitad. Por el medio. Va bastante bien. La ña que más de puta madre. Derecha, todo derecha. Volando vaiso. No lo estás haciendo mal, ¿eh? Me estás sorprendiendo, Isidoro, la verdad. Por aquí, continúa. Por la derecha, por la derecha. Vaisa, 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 Vaisa. Vaisa, Vaisa, Vaisa. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Giro, giro, giro! ¿A dónde vas? Eso no está aquí. Tranquilo, tranquilo. ¿A dónde vas? A ver, tranquilo. Mira cómo lo he controlado, pero ¿dónde voy? Todo reto, todo reto por aquí. Sigue, sigue, sigue por aquí. Y das la vuelta a la izquierda. Izquierda, izquierda, izquierda. Y vuelves otra vez. Continúa, todo reto por aquí. Bueno, bien resuelto. Eh, controlado, ¿eh? Por la derecha, por la derecha, por aquí. Derecha, derecha, por el lado derecho. Abajo, derecha, por aquí. Y rapidiño, rapidiño. Derecha, 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 por aquí. Y derecha, 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 por aquí abajo. Por debajo y el medio. Maisa, Maisa, Maisa. Bien, Isidoro, bien. Por el medio. Muy bien, hombre, así me gusta, hombre. Pituquillo. Por el medio, por aquí abajo. Bien, bien, bien. Todo reto por aquí. Y al final de todo, subes. Frenas, en seco, y para arriba, para arriba, para arriba. De lado. ¡Bien! Y volvemos, volvemos para el principio. Muy bien, Isidoro. No te calientes, no te calientes, que no podemos hacer esto aquí. Vale, 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 me calienta, me calienta. No te calientes, que no podemos hacer esto aquí. Isidoro, vas a ver como si fueras instructor. De acuerdo, señale bien el recorrido. Ok, a ver. Buen despegue, compañero. Ok, mira, pasa por aquí, por el medio. Maisa, 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 maiso, maisa. Venga, derecha, 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 derecha. Madre mía, vamos a morir en este terrible sufrimiento. Vale, por aquí la derecha. Madre, 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 madre. Vale, aquí gira a la izquierda. Ya no te acuerdas del... ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Me cago en Dios! ¡Que nos matamos! Vale, tú sí. Baja, baja. No hace falta, no hace falta. Ahórrate esto, no tengo ganas de morir. Tienes de delante, pero por la derecha. Esto no gira nada, esto está reventado, jefe. Recuerda el documento que me firmaste. No quiero morir, para eso les intentaré a ese pi… Dale, a ver, por la derecha, por la derecha. Madre mía. ¿Sigue recto? Venga, por abajo. Rozando el suelo. ¡Vaísa, vaísa! Venga, ahora tira por la derecha. Todo por la derecha, todo por la derecha. Todo por la derecha, Ricardo Quintero. Me cago en tu puto muerto. ¿Te imaginas que lo pongamos de instructor de pilotos? Mierda de giro, ¿eh? ¿Patético? Lo ponemos de instructor de pilotos. Ahora por la derecha, pero por la... ¡Atrás, atrás! Venga, por la derecha, pegadito. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Te imaginas? Más rápido, más rápido. Tenemos a un compañero en peligro. Y tú aquí, abriendo el Tontaina. Vale, gira, gira. 180 grados y tira por el medio. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No! Más rápido, más rápido. Pero tira por… Ahí está, por el medio. Venga, sigue, sigue. Ahora por la derecha. ¡Venga, derecha! Tío, no es un recorrido difícil. Pasando el suelo, rote leves, coño. Muy en el suelo, muy en el suelo. Venga, más rápido, más rápido. Más rápido, Ricardito, coño. Sigue derecha, sigue derecha. No te voy a hacer pasar esto porque si no, no veas. Yo creo que es bastante para ti. Venga, sigue, sigue. Por la derecha. Pegadito al suelo. Me cago en tu puta madre. Te he dicho derecha, inútil. Por la derecha, por la derecha. A ver dónde mierda lo lleva. Yo creo que ni él sabe el circuito. Más rápido, más rápido. Yo creo que ni él sabe el circuito, eh. Vale, sigue recto. Yo creo que ni él sabe el circuito. Ni de coña. Mira, gira aquí, gira aquí. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. ¡Para atrás! ¡Haibaís! Vale, vale. Sal de aquí y aparquen. Me cago en tu puta madre. Para adelante, adelante, adelante. Vale, aparca ahí arriba, aparca arriba. Parca ahí aquí de izquierda. Casi donde quieras. Ya lo quieres, ya los tienes, ya sabes ahí. No, no, aparca. Sal ahí, venga, ya lo tienes. ¡El agua, el agua, el agua... ¡Inútil! A la izquierda, aquí, mira, aquí, aquí a la izquierda. En la carretera, acerca, por Dios. ¿En la izquierda? Y hay mucho silencio ahora. Tenemos un nuevo funeral, compañeros. Acaban de fallecer. Acaban de fallecer. Acaban de fallecer los dos. Están calcinados. ¿Pueden ir bien? No tenemos que correr. Estoy bien. Isidoro está luchando por su vida. Dios mío, siempre me toca a mí salvarte. Isidoro, estás bien. El otro compañero está muy lila. Tiene la cara lila. Me cago en Dios. Este no es Isidoro. Acabo de coger a Duki. Para que vea por Isidoro. Con distancia, no peguéis a mí. Vosotros ir volando por arriba. Va para que veáis por dónde tenéis que ir. Vale. Copiado. Isidoro, la médica va con nosotros. Por lo tanto, confíe en que lo vayas a hacer bien. Correcto. Yo no estoy confiando. Claro, además es verdad. Primero pasáis por aquí a Baizo. Voláis Baizinho y lo más rápido que podáis. Y ahora vais a tener que pasar por este puente pequeñito. Isidoro, ya la jodiste. ¿Por? Baiza, baiza, baiza. Tienes que estabilizarlo más. Baiza, baiza. Ya lo tienes, ya lo tienes, Isidoro. Me sirve. Dame media vuelta y vuelvo al principio. De puta madre. Vale, lo habéis entendido, ¿verdad? Afirmativo. No rices el rizo. No rices el rizo, claro. Ya tienes la licencia. Lo tenemos que hacer. Alá, ya rato. Ya no te puedo dar la licencia. ¿Por qué no? Se lo ha hecho de puta madre. Ya lo has tocado. Ya no te lo he podado, pero ya te lo he quitado. Que lo has hecho bien. Ya como un troll ahí. Vale, a ver, compañeros. Hoy es vuestro turno. Gracias a parecido. Me cago en Dios, me cago en Dios. No, lo ha hecho bien, eh. Vale, es que lo terminamos. Era muy malo. Era muy malo. Lo ha hecho muy bien para ser él, eh. Un poco lento, pero lo ha hecho bien. Muy bien. Eh, claro. Let's go! De tan pequeña, venga. Venga, dale calla cuando quieras, Llarga. Recuerda ir siempre bajo y rápido, ¿vale? Síguelo bien. A ver ahora. Eh, no. Está con numérico. El clavo numérico. Venga, ya lo tienes. Y dale calla. Está muy arriba, eh. Sin miedo. Tú confía, hombre. Cuanto más te lo pienses, peores. Bueno, bueno, bueno. Venga, siguiente, compañero. Aterriza ahí en la tierra y cambia de piloto. Pero aquí mismo. Bien, bien. Yo creo que no lo pilota mal, eh. La pava esta. Venga, compañero. Rápido y eficaz, eh. Lo hizo bien, eh. Yo te diría que lo hizo bastante bien. A ver, no lo vemos igual porque tampoco, ¿sabes? No estamos dentro. Venga, confíaos, compañero. No pienses que no sabes hacerlo. Imagínate que llevas toda la vida con soltura. A ver ahora. A tope, a tope. Ya lo tienes, ya lo tienes. Si lo hace rápido es tuyo. Es que, de verdad, cuanto más lento vayas, cuanto más lo intentes calibrar, peores. Es hacerlo de una y de a tomar por culo. Me cago en Dios. En el agua, pero... ¡Ay, parece eso! ¡Que me da, que me da, que me da, que me da! Vuélvelo a repetir desde esa parte. Al menos ha limpiado el helicóptero. Hay que ver la parte. Correcto. Casi lo daba. No lo está pilotando mal, Isidoro, eh. Que conste. Venga, no tropieces. Dale de una. Bueno, 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 bueno. Venga, vamos por comisaría. Vale, la licencia que la obtenemos. A ver, iros los dos para la parte de... Bueno, nada, el otro está echando humo, nada. Vete siguiendo. Está pitando y todo el helicóptero. Vete siguiéndolos. Vale, vale. Falta uno, no, no, no falta ninguno. Arriba. Falta solo el de antes, que ya quedó descartado, ya rompió el helicóptero. Venga, tira para comisaría, voy detrás. Estás con la manivela buena, ¿no? Sí, con la manivela top. Repisar aquí, eh. Tira el diosito. Sigue para comisaría, la extinción de la orden de Freddy Turcazo. ¿Qué tal ha pasado? ¡Por la puta polla! Venga, intenta controlarlo en todo momento. ¿A dónde vas? A comisaría, compañero. Estás tratando prácticamente. Me lo he pasado muy bien todos estos meses. Ha sido un trabajo muy bonito. Ha estado lo mejor hecha posible. Te vas a morir siendo una teta pequeña toda tu vida. Venga, vete despacinho. Ya lo tienes. Ahí va la mierda, se va la mierda, se va la fucking mierda. Se va la mierda. Es posible que se muera, ¿no crees? No se puede palmarla, eh. Pero para comisaría, ¿a dónde va usted? Me marcaron comisaría recién, la compañera. Que no se ve ni dónde estamos. Hostia, hostia. Venga, hombre, que ya casi lo tienes. Necesito que vayas rápido. Demuéstrame que sabes y tienes manejo, ¿vale? Rápido y entre los pinos. Está apagado el motor, creo. El motor... ¡Ay! Eso enciende, hombre. Eso enciende. Hazme caso que enciende. Ya está, ya no apago ni la idea. Llamar a una heligrúa. Carga a la compañera, Peliblanco. Vamos allá, Isidoro. Demuestra que tienes control. Quiero vuelos bajos y a máxima velocidad. Llevas la vida de todos en tu mano. Cuidado que por aquí pasan coches, gilipollas. Ya, que... No rices del rizo. No rices del rizo que... Si no, no te la puedo dar. Es que la va a cagar al final, tío. Si es que ya la tiene. Voy bajo, voy bajo. A ver, no tienes que ir tan bajo tampoco. Me refiero, vuelo rápido. Vale, vale, vale. Cuidado con los edificios, por favor. Calla, calla. Cuidado en general, por favor. Tengo pensado en tener hijos. Vaya, pensando en otro sueño, compañero. Vale, Isidoro. Tienes que dar una vuelta sobre ti mismo y quedarte quieto. Más rápido, más rápido, más rápido. Sin pensarlo. Quieto ahora. Venga, para comenzar. Aterrice. ¡Vámonos! Vale. Soy un piloto. Tengo que hacer la valoración ahora. Compañeros, esto fue un entrenamiento, como bien sabéis. ¿De acuerdo? Se va a abrir el departamento de aire y podréis optar a él. Tenéis la ventaja que ya habéis hecho algún tipo de práctica. ¿Vale? Es más, siendo un logo bofetero. No lo habéis hecho mal. Os falta pulir un par de cosillas. Llevar a la compañera doctora al hospital y volvéis al patrullaje, si queréis. ¿Vale? Déjame mirar. Tengo aquí el sistema de puntuajes. Tienes que sacar un mínimo de un 75 para poder aprobar. Me he sacado un 90, porque he contado los puntos mentalmente. Déjame mirar, a ver. ¿Por qué deberíamos, el cuerpo de la Illy CPDs, darte una licencia de vuelo? Porque es uno de mis mayores logros que podría conseguir en esta vida. Haría que, bueno, madurara mentalmente y supiera el valor de las cosas. Que todo conlleva un esfuerzo. Me he esforzado durante todo este tiempo por conseguirlo. He estado detrás. Me parece perfecto. 33 puntos con 2. Tomarían 60. La ayuda y la dedicación que le estás dando también hacen un total de unos 9 puntos más. Haciendo un total de 69. Mi postura favorita. Qué casualidad. Parece que es el destino, Isidoro. Ha sacado un 69. Y es un 74, con más 9 el que hay que tener. Pero tengo aquí una carta, un as debajo de la manga. Una de las cosas que no se me han puntuado, y debería haberse puntuado, es motivar a mis compañeros. Aunque... Trabajo en equipo como capitán. Correcto. Voy a consultarlo con el comodín del público. Mira quién llega por ahí. ¡Polla gorda! Tira por aquí, anda. Que me van a dar el examen de Pegasus. La licencia. Buenas, ¿qué tal? Necesito un par de puntos. ¿Puede decir algo a mi favor para que me dé la licencia? Entonces, tu voto sería un sí, ¿no, Firmin? Bueno, yo dejaría medias, medio punto, así. ¿Usted sabía, Firmin, que Isidoro se estuvo durante toda la prueba metiéndose con sus compañeros, haciendo que uno se estrellara, incluso? ¿Qué ha hecho que se estrelle un helicóptero? Es una broma, es una broma, Firmin. ¿Se sabe lo que cuesta eso? Correcto. Ha reventado un helicóptero, y no solo eso. Sino que estuvo soltando chismes de usted, diciendo que tenía el pelo como si fuera un actor porno después de tener un nido de pájaros en él. A ver, no he dicho ninguna mentira. He sido sincero. Pero que no tienes que hablar de un superior. No estoy hablando de ti, estoy opinando. Y en presión liberal, por favor. Céntrate, Isidoro, céntrate. Vale, ya he madurado, Isidoro. Dame un segundo, ya tengo la respuesta. ¿Qué es la licencia, Isidoro? ¡Felicidades! ¡Toma! ¡Tengo la licencia! ¡Cuidado, que aterrices! ¡Toma! ¡Felicidades, Isidoro, lo has conseguido después de 400.000 millones de intentos! ¡Toma ya! ¡La perseverancia! ¡Te doy una vuelta en el Pegaso! ¡Fermin, venga! ¡Venga con nosotros! ¡Fermin, va, coño! ¡Ven, coño, ven! ¡Pero que no me exposes! Mira, ven, que quiero que vea mi manejo. Es increíble. ¡Ahí, May! No, para, suéltame, suéltame, que te juro por… ¡No la tienes, te lo juro! Cinco segundos y te juro por Dios que no te la doy. ¡Isidoro! ¡Te lo juro por mi madre! ¡Alumno, si morimos te quedas con el perro! Dame indicaciones. No, no, yo bastante tengo con no caerme. ¡Para, para, para! ¡Para! Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. Así puedo perseguir a la gente, ¿lo ves? ¡Levanta el vuelo! ¿Me escuchas o no me escuchas ahora, hijo de la gran puta? Sí, ahora sí. ¡Me cago en tu madre! Mira, eh, mira. Aquí, si Fermin y yo morimos, morimos todos. No, 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 no. Dios santo, antes, eh. No sé cómo… ¡Cuidado, Felipe! No, 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 que controlo, que controlo, tete, mira. Eh… No te preocupes, si no lo… No tienes la licencia, ya no la traes. ¿Por qué? Lógicamente. ¡Tres gilipollas, te parece normal, es pasar a dos compañeros tuyos, tonto! Era porque tenéis miedo y para quitaros el miedo, ¿sabes? Miedo no es la palabra, es terror. Vale, sí… Yo estoy cagado. Vamos a hacer una cosa y Fermin, la licencia la va a tener. Porque la ha probado. Pero está degradado… Y un cargo. A tomar por culo, a tomar por culo. Nos va a matar, hijo de puta. ¡Frena, frena! ¡Frena, hijo de puta! ¡Cómo te estrelles! ¡Qué creías, eh! ¡Qué creías! ¡Cómo te estrelles, Tano! ¡Cómo te estrelles! ¡Estás despidido! A ver, a ver… ¿He visto que yo soy un piloto de diez? No, no, ni verdad. Me cago en tu puta madre, plazaria de los cojones. ¡Tiempo comisaria, hombre! Vamos pa allá, vamos pa allá. Ya le está contando a todo el mundo lo que sabe hacer, Naro. Mira, aquí no está mal, aquí le acaba de pasar bien, ¿no? Bueno, a ver, era un puente grande, ¿sabes? Bueno, habría que ver que los pilotas tú, gorda de los cojones. Habría que verte. Yo me noto bien. Mira, el otro ahí esperando. Espérate que no lo dejen calvo con las hélices. ¡Oh! ¡Madre, qué pariós! Pa' que veas. Pa' que veas lo que soy, eh. Pa' la que veas. Bueno, te has sacado la licencia, pero te me has degradado un cargo. ¡Soy feliz! ¡No, no! Yo no quiero con mi puta madre. Voy a celebrármelo comiéndome una buena teta, ¿vale? Sí, comiéndote una buena polla. ¡No te despido de milagro! ¡No te despido de milagro! ¡Suscríbete!